Bueno, lo que estamos solicitándole al señor Secretario de Gobierno, a la doctora Diana Parra, que se solicita es que convoquen a elecciones justas y transparentes en el corregimiento de Tilo de Irán, ya que hubieron mucha inconsistencia en las elecciones que llevaron el 28 de noviembre. ¿Cuáles fueron esas irregularidades que ustedes denuncian el día de hoy? Esas irregularidades fueron, primero que todo, el Comité de Garantías no cumplió con la función que debería tener porque recibió la inscripción de planchas con personas que iban en dos planchas, inscritas en dos planchas para dos cargos. Permitieron que se recibieron planchas con personas que nunca han estado afiliadas en el libro de acción comunal, que eso tampoco se debe permitir. Y entonces, como recibieron esas, permitieron después también, para el día de las elecciones, personas que no estaban dentro del listado, actos para votar, permitieron que ejercieran el derecho a elegir y ser elegidos, entre eso la vicepresidenta que estaba en la plancha número 3. ¿Quiénes elegían las personas para realizar este control? Esa elección se debería hacer en una asamblea, pero no se hizo en la asamblea, sino realmente lo hicieron, fue por aparte. No sabemos quién lo eligió, pero como dicen los estatutos, debe elegir, uno lo elege la Junta de Acción Comunal, otro lo elige el Comité de Conciliación y el otro lo elige el fiscal. ¿Qué planchas se presentaron y quiénes fueron los ganadores? Se presentaron cinco planchas. La plancha ganadora fue la plancha número 3, pero es la que estamos manifestando las irregularidades, porque en la plancha número 3 la vicepresidenta no aparecía en el listado de personas actas para votar y el esposo de ella tampoco aparecía en el listado de actas para votar. La hija de la tesorera de esa plancha también no aparece en el listado de actos para votar. La sobrina de la tesorera de la plancha número 3 tampoco aparece en el listado de personas actas para votar. Todas las personas que se inscribieron irregularmente, o sea que votaron, que no aparecían en el listado, eran de la plancha número 3. ¿Y las personas que se inscribieron, sí tuvieron la participación? Los que estaban, realmente una persona de la plancha número 2, que no aparece en el libro, que no aparecía, no la dejaron votar. Ellas sí no la dejaron votar porque era de la plancha número 2. Las únicas que tenían derecho a votar, así no estuvieran en el personal escrito y acto para votar en la de la plancha número 3. ¿Tuvieron ustedes la supervisión de la Secretaría de Gobierno ese día que se realizaron las elecciones? No, ese día no tuvimos la supervisión, antes nos dieron una capacitación. De otra manera, también los estatutos dicen que las elecciones, las planchas se deben de inscribir desde el momento de la convocatoria hasta 8 días hábiles, antes de la elección. Y la inscripción se realizó 5 días hábiles antes de la inscripción, cosa que quiere decir que todas las planchas nos inscribimos extemporáneamente. ¿Qué les han manifestado en la Secretaría de Gobierno ante la solicitud que ustedes han realizado? La Secretaría de Gobierno lo único que ha hecho es guardar silencio. Hemos tenido pasados derechos de petición, oficios, impugnación, recursos de reposición contra el acto administrativo de la resolución que despidió la Secretaría de Gobierno el día 11 de marzo. Lo primero, se despidió el 11 de marzo, se publicó el 11 de marzo, se notificó el 11 de marzo y se dejó en firme el 11 de marzo. Cosa que tampoco está en contra de la ley, porque todas las leyes existen unos recursos y hay dos recursos de reposición y en este momento no los han contestado, pero sí quieren dejar en firme la resolución. ¿Ustedes quieren que se vuelvan a realizar las elecciones de Junta de Acción Comunal? Lo que estamos diciendo es solicitándoles que convoquen a elecciones justas y transparentes. ¿Por qué se presentaron tantas irregularidades? Bueno, eso fue desde el momento de convocatoria, porque en el momento de la convocatoria se hizo una convocatoria para elegir Tribunal de Garantías y ver el tema de inversión social. Y automáticamente eso terminó en discusiones y se levantó el coro y no se hizo la elección. Y después, estemporáneamente fue cuando hicieron ya, después ellos manifestaron que ya estaba el Tribunal de Garantías, que de acuerdo a lo estatuto lo permitía, que la Junta de Acción Comunal nombrara un delegado, la Junta de Comisión de Conciliación otro y el fiscal nombrara otro y ellos solucionaron así. Sí, y dijeron que si permitíamos, dijimos que permitíamos que hicieran elecciones, pero lo que no podemos permitir es que con todas estas irregularidades que cometieron, verdaderamente se vaya a sustentar, que esa es la Junta de Acción Comunal, porque los resultados no son como de acuerdo a la gente, la comunidad lo disponía, lo quería. ¿Tiene beneficios para algunos? Pues lo insólito es que la doctora Diana Parra, no sé por qué se impicina en que tiene que ser que sí. Él ya sabe que existen unos recursos, ¿por qué no los contesta? ¿Por qué tanto silencio por parte de la Gobernación? ¿Por qué el día que entregaron esa resolución estaban con el doctor Tamayo? Porque es que lo que miramos aquí es un tráfico claro de influencias políticas, es lo que están mostrando acá. Así digan que no, pero claramente estamos mirando que están, es influencias políticas, nada más. El doctor Tamayo era compañero de lista a la Asamblea del Secretario de Gobierno, y eso es lo que estamos viendo. Y la doctora Parra sale en una foto posando antes, contentos de que ya expedimos la resolución, y vamos a pasar por encima de los campesinos, y eso no me parece justo, que se haga de esa manera, que tengan que pisotear la comunidad, la voluntad de la comunidad. Por eso no estamos de acuerdo, y estamos solicitando y exigimos a la Secretaría de Gobierno que convoque elecciones libres y transparentes en el corregimiento de Tilo Irán. De no realizarse a través de esta manifestación que ustedes están haciendo el día de hoy, ¿qué otras instancias agotarán? Bueno, estamos agotando todas las instancias, ahorita le vamos a entregar al Comité de Conciliación de las Ojuntas también todas las evidencias, para que ellos también tienen que pronunciarse. A la Gobernación le tenemos hecho ya el recurso de reposición, dos recursos de reposición, en contra de la resolución. Y al Comité de Conciliación de las Ojuntas le estamos mostrando toda la documentación, porque a ellos les corresponde pronunciarse y verificar que realmente esas elecciones fueron irregulares porque tuvieron mucha falencia y así las quieren hacer ver como si fueran legítimas. ¿A los cuantos días de haberse realizado las elecciones manifestaron ustedes la inconformidad? Pues desde el día 2 de diciembre comenzamos a solicitar la información, que no la conseguimos, informándole a sus juntas, al presidente primero que todo solicitándole, a sus juntas, a la Secretaría de Gobierno, y guardaron silencio. Hasta por derecho de petición tampoco contestaron. Y esta es la hora de que nos han mantenido así. Hasta ahora nos entregaron la información, la primera información que les solicitamos. Y ahí para adelante han guardado silencio absoluto. Sin embargo, ellos siguen impiccionados en que la resolución es válida. Entonces, yo les digo, bueno, si las personas que conocen de derecho, díganme si no es cierto de que una... Si es cierto de que una resolución se puede sacar un día, publicar el mismo día, notificar el mismo día y dejarla firme el mismo día. Las personas que conocen de derecho saben que eso es irregular, que no es cierto. Entonces, no sé por qué la doctora Diana Parra se empeña en decir que es que ya a partir de hoy, de una vez, le entregó la resolución y va llamando porque usted es la presidenta. Gracias.